Ah, listo. Estamos en la Manga Pop. Bueno, este es el evento, mirá. Mostrar un poco el panorama. Este es el evento. Está bueno, bolé. Acá tenemos comida. Comida de alto nivel. Todo esto es mío. Aguitas. Y nada, cheto, outfit. Las medias. Cinafondo. Las medias de Cinafondo. Las medias de Cinafondo en Pochoclo Dulce y Salado. Así que bueno, vamos a recorrer el evento y vamos a ver qué pinta. También no sabemos nada. Bueno, acá tenemos dos cosplayers de Senseia. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Yo soy Diego Alvesa. Hugo Carriega en Instagram. Altevalandestauro. Bueno, después igual vamos a los Instagram. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal? Yo soy Leandro. Hago de Hades. El rey del inframundo. Ah, listo. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué piensan del evento por ahora? ¿Recién llegaron? Recién llegamos con todas las ganas de cosplayers. Lleno de cosplayers por todos lados. Así que tiene mucha pinta esto. Mucha, mucha pinta. Bueno, estamos viendo los cosplay. Esto está hecho... A ver, ¿cómo lo haces el cosplay? La armadura esta. ¿Cuánto te lleva? ¿De qué material está hecho? Más que nada goma eva. Bueno, por mi tamaño necesito varias planchas. Así que, como siempre, molde, 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 plancha y bueno, mucho pegamento. ¿Cuánto medís más o menos? Yo mido 1,96 de altura y soy bastante ancho. Así que unas 5 planchas hay acá por lo menos. No, la verdad es zarpado. Bueno, al de Varane, el posta. Y acá tenemos a Hades, el posta también. Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciste el cosplay y también goma eva? Esto es goma eva y ganas. Es muy divertido. Anímense. Cosplay. Qué divertido. Hacer cosplay. Así animás a la gente. A mí me gusta más construir que hacer. ¿Construir que hacer? Sí, sí. Cuando construís haces y no haces. Hablo del armado y todo el cosplay. Habla tuta la construcción del cosplay. Exacto. Más que hacer cosplay. Sí, me gusta más construir. ¿Ah, sí? A mí al revés. Hacer las piezas, utilizarlos por ahí. Vení, vení. Acércate más. Lo que hago hacer es estar en el revés y esas cosas. A mí al revés. A mí que me hagan el cosplay y voy ya cosplayado. A mí me gusta el proceso un montón. ¿Posta? Sí. Al revés. Al revés. Bueno, chicos. Lo dejamos tranquilo. Se hace una rápido. Instagram de los dos. El tuyo es... Bueno, mi Instagram es Wocardiega. ¿Cómo es? Wocardiega. Bueno, síganlo. El posta. Ché, pará. Vamos a hacer una pregunta más. Decime. ¿Vos sos de Tauro? Exactamente. 17 de mayo. ¿Y es tu personaje favorito? Sí. ¿Y se enseña? Pero a Ioria me encanta. Sin embargo, a Levarán, de oro, sí, es mi personaje. A Ioria y el de Levarán. ¿Y vos? A mí me gusta mucho a Ioria, pero también Shum. ¿Y de qué? Me encanta. Yo soy de Acuario igual. Ah, nada que ver. No, viste. Viste, esto es todo al revés. En la posibilidad está el sabor. Aprendan, chicos. Frase final. Bueno. ¿Tu Instagram es? Yo soy Orm Olmos. Listo, síganlo, gente. Ya está. Nos vemos y seguimos en el evento. Acá estamos con Dextro. Ajá, cualquiera. Dextro y Lady Dextro, ¿no? Técnicamente no está tan mal, ¿eh? Digamos que es. Yo soy, no, una copia barata. Soy la versión mejorada de ese güey. Ah, decís. El güey. El güey tú, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mostrá, mirá. Che, altas nalgas, ¿eh? ¿Le das? ¿Le das? ¿Y ella? ¿Vos? Yo soy la señora Pool, que estoy acá con mi pelo. Ah, bueno. Che, me quiere seducir, ¿puede ser? Sí, pero por 10.000 guaraníes no la va a llevar, ¿eh? ¿Cómo es? Por 10.000 guaraníes no la va a llevar. No, yo... Me sombra la plata. 12.000. ¿12.000 guaraní? ¿12.000 guaraní? Lecops. ¿Lecops va? ¿15 guaraní? ¿15? Los chachos. ¿Puede ser? Bueno, che, no sé ni qué preguntar. Ah, qué... Mirá, yo te voy a hacer una pregunta. Haceme vos la entrevista. Porque vos le preguntás a todo el mundo. Vení, dame el micrófono, nene. Ahora sí. Escuchame una cosa. Porque debe ser muy frustrante. Que le preguntás cosas a todo el mundo y nadie te pregunta a vos. No, ahora sí dentro, boludo. Yo no pregunto nada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo... ¿Por casa? Está muy mal. ¿Cómo andan las cosas con la familia? Sí, mal. Justamente me peleé con mi vieja anoche. ¿Te peleaste con la vieja? Sí, porque... Pará, no tanto. Ah, está bien. Porque... Posta, esto es posta, boludo. Sí, sí, no. La otra vez hizo pizza y no le puso queso. No. Es en serio. Pará, pero era calcela. Le digo, ¿qué haces, boludo? No le pusiste el queso a la pizza y discutimos por eso. Pero el queso es mejor que la muzarella. ¿De modo, queso es muzarella? Ah, eso sí. Sal, lo que pasa que... No sé quién es, pero... ¿Cómo estás mi bro? Está re rando. Estamos haciendo un video. Sí, sumate vos también. Estamos. Ey, prendete. ¿Qué querías? Quería preguntar si fue una foto, pero no sabía que estaba... Vale 200 dólares. Sí, 300. 300 porque 100 para el representante, 200 para nosotros. Ahora, ahora, ahora sacamos la foto. Para que terminemos... Quedate ahí, no te vayas a hacer... Quedate en este canal. ¡Action Derek! Che, a ustedes... Bueno, Marvel lo dice... No terminemos de hablar de esto que es muy importante. No le puso queso a la pizza. ¿Sabés lo que pasa? La pizza sin queso es como el amor sin besos. A vos te falta que te den un beso. ¿Me vas a dar un beso acá? Yo te den un beso, vení. Vení, vení. Esto es muy importante. Mirá que yo odio a Marvel. ¿No importa? No. Sí. No. No, boludo, sentís un labio... Me falta amor. Ahí está. El amor dado. Vengo. Saluda a tu mamá. Hola mamá, ¿cómo andás? No, ella no tiene... Ah, esa no, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Mostra. Oh, la goza. Es real, real. No, no, no. Sí, me lo rechapé. Bueno. Bueno, más de lo que sé. Los dos, son hermosos los dos. Universo increíble. Vos sos como el... Yo soy muy fan de Superman. Buena onda. Vos sos... Muy fan de Superman y muy fan de Deadpool. Entonces es como que... Esperá las dos pelis, las de Superman. Sí, más vale. ¿Qué expectativa has tenido? Nick Cavill, el mejor Superman para mí. Ah, ¿viste? No, no, pero estoy... Todo el mundo dice lo mismo. No, ahí está la pregunta. Es el papucho. ¿Quién es el mejor Batman? El mejor Batman... ¡Uff! ¡Ah! ¡Alta pregunta! Viste que tenía preguntas zarpadas. Lo que traes es un montón. Tenía preguntas escondidas. Ah, eh... Muy zarpadas. Pasa que yo... Esto es muy polémico lo que te voy a decir. No sé. No es el mejor. No es el mejor. No es el mejor. Pero a mí me gustó mucho Affleck. No, está bien. Yo lo disfruté. Me gustó ese Batman oscuro, turno. Te faltó su película. ¿Cómo? Faltó su película. Sí, saltó la película. Sí, de solitario. A él me gustó Batman vs Superman. A mí me gustó tan... Yo la vi en el cine, la disfruté. La gente no entendió nada. Este pibes sabe. Debo ser la única que no me gustó. Marta. ¿No te gustó? ¿Cuánto vamos? ¿Dos horas? Dice. Sí, vas a ver. Seguimos. No, me gusta decir. La mamá de Superman no estaba nada más en la peli, eh. Linda Marta, eh. La versión de los banaleos también. Mala, sí. Le das. Es más, le dijo, le das. Y el otro dijo, sí. Y por eso sí. ¿Por eso sí? Eso es. No entendió nada. La versión de los banaleos. No entendió nada, boludo. ¿Qué expectativas de Deadpool? Bueno, altas. Todas. Una coronga igual. Todas, todas. No sé si la verdad. La película de Deadpool, aguante los cómics. Deadpool con Wolverine, cago risa. Aguante los cómics. Deadpool va a salvar el universo. Deadpool va a salvar el universo. Marvel, sin duda. Sí, porque Marvel está fundido. Y Lady Deadpool va a volver a salvar el universo. ¿Cómo metieron todas las boludezas en Marvel ahora? Sí, puede ser, sí. O sea, con el tema de los cómics, todo bueno. Los cómics de Deadpool son impresionantes. Ese es el tema. Son tan locos. Tienen tanto de todo. Que es muy difícil llevar a la pantalla. Pero realmente, Radio Network. Pero lo hicieron bastante. Era, boludo, todo lo que se viene. Y no me vi spoiler. No me quise spoiler. No me quise spoiler. Ah, no viste nada. No viste. Si alguna tontería te llega. El primer trailer me lo vi. Y después empecé. Se filtraron 40 minutos de la película. Me tenés el otro día. Ah, sí. Y no me vi nada. No me vi nada. Me aguanté. Me apreté los huevos. Me los até con cinta. Y dije, quedate ahí. No jodas. Sí, sí, sí. ¿Y la expectativa del nuevo Superman este? No, perdón. No, no, no. ¿No te gustó? Yo lo quiero acá hoy. No banco, no, perdón. Tiene un aire igual. Aparte el traje. Sí, pero todos están con eso del traje. Pero viste. No lo quiero. Pero para mí lo van a mejorar con CGI. No, pero es inmejorable. Va a quedar el beneficio. Bueno, para. Va a quedar el beneficio a la duda. A pa que le cierra el orto. ¿Sabes qué? Es como Batman. Vos tenés este traje. Sí, me me lo saco. No, no, te queda divino. Pero, ¿cómo haces con un traje así? Son raras. No, no, pero es que es un traje. ¿Me queda bien o mal? Te queda hermoso. Ah, bueno. ¿Mirás? Otra vez. No. ¿Qué es? Bueno, basta. Me estoy re prostituyendo. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Después me dicen a mí, después dice eso, no sé qué. Y nada, que bueno, bol***. Nada, este. Es el culo, no pasa nada, bol***. Sí, yo. Estás todo bien, mamá, mamá. Ya lo estoy pasando mal. Yo estoy transpirando. No, te permití, va a acabar con tu miseria. Estás andando de risa. Ya está. ¿Se le está pasando mal? Ah, bueno, de repente. Nos pusimos serio. Nos pusimos serio. Me agarró, me agarró una pistola. Me agarró la pistola. Me agarró la pistola. Ah, listo. Sí. Y él me agarró el sable. Vale, es verdad. Sí, sí, sí. Es largo, eh. Che, está bueno. Es finito, pero largo. Che, igual no pesa nada, bol***. Pesa menos que mi miseria. Tomá. Eh, güey, che, pará. ¿Qué querés decir? Mirá, eh, mirá. Futuro Deadpool. Aquí, para ustedes. La versión del... Conozcan. Edith. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? Yo soy Derek. ¿Derek? Ah, vos sos el famoso Derek, de Action Derek. Soy yo, bol***. ¡Eso es Derek! Soy yo. Toda la vida soy yo a conocerte. ¿Cuál es tu famoso, mamá? Maestro. Ah, güey. Maestro. Él, 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 él está esperando. Él sigue esperando la foto. Mirá, ¿vos querés que podamos hacer una cosa? No pará de hablar, bol***. Vamos a terminarla. No pará de hablar, bol***. Vamos, cortámosla. La cortamos, amor. La cortamos la entrevista. Ya fue. Y mirá, yo te iba a decir como me estoy cagando. Dale, toma. Vamos a cortarla. Aposta. Gracias, un placer. Pasamos el chivo, ¿sí? Instagram, Leandro Nacif. Ah, seguimos. Leandro Nacif y Mike Ayoestar. Aquí. Leandro Nacif y Mike Ayoestar nada más. Pero yo te conozco, entonces, a vos me parece. Claro. Yo te conozco a vos. Pasa que como tenés máscara. Pero vino para más. Depende. A ver. Sí, yo la conozco. Es un popón. ¿Cómo lo vas a conocer? No, pero... No. Sí, sí. Me dijeron que cobra... San Martín. Sí, sí. El precio-calidad es lo mejor. Arreglamos. Arreglamos. Lo mejor precio-calidad, me dijeron. ¿Qué le dice? Calidad, calidad. Ahí está. No. ¿Qué le dice? Bueno, estaba caminando por acá justo, viste, y... Me tropecé con una Morrigan que me gustó mucho en su cosplay. Aparte, a mí me encanta Morrigan, me encanta Dark Salker, todo. ¿Tu nombre? Jessica. Me encuentran en Instagram como Kousagi Rose. Sí, igual después íbamos a pasar en Instagram. Pero bueno. Me adelanté. Te adelantaste mucho. Bueno, ya está. Ya está. Muchas gracias. ¿Hace cuánto haces cosplay? Ya hace tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Soles ir a qué eventos? ¿Tipo Comic Con fuiste? Sí, fui a Comic Con. Fui de Chun-Li. Tengo un par más de cosplay. Todo lo que son de pelea, digamos. Lo que más me gusta. De pelea retro. Ah, de personaje de pelea. Tipo, bueno, Chun-Li de Street Fighter, Dark Salker. No sé si... ¿Qué más hiciste? Marvelous of Capcom. ¿Hiciste? Y bueno, Morrigan. Ah, sí, con Morrigan. King of Fighters. Yo soy re fan de King of Fighters. King of Fighters no hice ninguno. ¿Todavía no hiciste? No. Tenés que hacer. Yo hice de Billy. Siempre contaba. Yo hice de Billy, hace un montón. Yo soy un tipo grande. Pero hice de Billy Kane. No sé si conocés. Bueno, ¿y qué te parece el evento? ¿Qué te va pareciendo? Está muy lindo por ser la primera edición. Está bueno porque hay un montón de cosplay. Hay muy buena onda entre los cosplayers, cosa que no pasa seguido. Ah, sí. Vamos a contar entonces qué pasó. No. Bueno, sí, eso es verdad. Muy importante. Los cosplayers hacen siempre el evento. Para mí siempre es lo que hace que el evento sea bueno. Muy buenos cosplays. Y buena onda, como decís vos. Porque el cosplayer no solo es estar vestido, sino interpretar al personaje, tener buena onda. O no. Ponerle actitud. ¿Viste? Hablo yo. Y sí. ¿Estás entrevistado? Bueno, mi Instagram es mi seguido. Mi Instagram es Action Direct. Te voy a hacer otra pregunta. Ya que te gusta los juegos de pelea. Bueno, personaje favorito, aparte de Morrigan. Morrigan, Chun-Li. Y la otra que me gusta más es Mai. Mai Shiranui. Ah, ¿hiciste Mai? Claro, ¿quién no fue? Y te re que me dijo que no. Uy, yo estoy... Disculpá, dormí cuatro horas. ¿Por qué hacía tres? No sé. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, redes sociales para que lo sigan. Te van a seguir con toda la gente ahora. Kousagi Rose. Con K. Rose. Bueno, nos vemos en el futuro. Bueno, estamos acá. Seguimos en el evento. Tenemos dos cosplayers, un team. Ah, no, te di cuenta. Bueno. Tenemos un team acá. A ver, preséntese. Ah, yo soy Alastor de la serie Hasbin Hotel. Yo soy Charlie Morningstar, también de Hasbin Hotel. Bueno. Están de rojo. Yo soy del team también. O sea, somos todos del mismo team. Ah. Todo bien infernal. Contra la envidia. ¿Vinieron ayer? No sé si vinieron ayer o van a venir mañana. No, vinimos solamente hoy. Y la verdad que para ser primera edición me parece muy bien. Hay poca gente, así que se puede recorrer. Y por mi parte yo me siento muy cómoda. Bastante tranqui, pero está bueno. Los cosplays, muy buenos cosplays. Bueno, muchas gracias. Todo esto a través de ella, ya nos ha armado los dos, nos ha armado básicamente, ya. Se ha quedado de todo. O sea, hacen todo ustedes, tipo, pero. Cosen, ¿quién es el, o entre los dos? ¿Cómo los dos son y cosen? Yo me encargo de lo que es maquillaje, hago las pelucas, los props. ¿Todo? ¿Todo nada? Yo los dos. Propos, todas las copas, se piste los zapatos, güey. Generalmente la que se encarga de la costura es mi mamá, que es la que tiene las máquinas. Ah, sí, la mamá. Bueno, un saludo a la madre. Además. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Y cuánto hace que hacen cosplay juntos o cuándo empezaron? Juntos, hace dos años que hacemos cosplay, porque después de la pandemia se dio la oportunidad. Dijimos, ¿por qué nos volvemos al evento? Y bueno, se dio y volvimos. Pero yo desde que tengo 18 años me he estado en cosplay, y eso fue hace mucho tiempo atrás. ¿18 años? ¿Y vos? Yo también, muy chico, de la secundaria, salía haciendo otro cosplay, pero tuve un tiempo sin hacer y hemos vuelto más emocionado. ¿Qué, los dientes? Ojo, que él está hablando con esos dientes. Ahí está. Y está hablando, bueno. Sí, apuñalan, apuñalan a esos dientes. De medio de... Son filosos. ¿Sí? No, son de burro de dientes. Ah, yo pensé que... Ah, ¿y vos? No, te pregunté... Ah, sí, hace... ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Hay que decirlo? Yo tengo 29. Ah, pero son jóvenes. Más 30. ¿Qué edad me dan a mí? Cualquiera. ¿Cuánto parezco? 35, digo yo. Para acercarme. ¿En serio, 38? ¿La pegó? Nadie me da 38. ¿Por qué? Yo soy más 30. Nadie me da mi verdadera edad, por eso. Ah, más 30. Bueno, pero vos te maquillás, no sé. No sé, puede ser cualquier cosa. Bueno, chicos. Está buenísimo el look. Ahí mostramos todo. Pasamos a las redes sociales para que la gente lo siga en Instagram. Lo mío es redjakez. Lulinel.com Bueno, muchas gracias por la nota. Ahora, sí, bueno, nos vemos. Nos vemos pronto ahí. Chau. Bueno, estamos acá en el sector artístico. Bueno, acá venden esto. Tazas. Tenemos tazas de Pokémon, de Sailor Moon, de todo. Tenemos acá también, bueno, dibujos de los artistas. Ahí tenemos los artistas. Ahí podéis ver todo lo que tenemos acá. Está muy bueno. Poster, así. Después tenemos acá, todo más kawaii. Así. Sí, mirá, tenemos de todo. Y todo, bueno. Ah, taz. Tener, mirá. ¿Qué querés? Todo green. También acá artistas. Tenemos de todo, boludo. Está bueno. Bueno, antes un poco el recorrido de este sector. De este evento manga pep. Y dale. Estamos recorriendo el evento y de repente agarro y me encuentro un fanático de Action Direx. El señor. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Mi nombre es Agustín. De España. ¿Directo de España? Agustín Peñalba, directamente de Almería. Sigo en los videos. Me lo había comentado un amigo mío, Pony. De un canal Pony Boy. Y nada, he flipado cuando lo vi. Dije, bueno, son tíos que realmente se les nota la humildad, se les nota que es genuino, que no tienen ningún tipo de... Y ahora lo conozco en persona y digo, no falló la cámara, no falla. Y ahí te cuenta que era mentira todo. Exactamente. Bueno, el fanático de Freddy, del cine de terror. Mirá, este es mi dibujo original. Un regalo para un fan. Síganlo en sus redes, porque suben contenido zarpado. Bueno, las redes... Pueden seguirme en Instagram, frevy.kruger.fan. No se llaman al español, dice. frevy.kruger.fan. Exactamente. Él es la página oficial de Freddy Kruger. Robert Englund está... En Argentina y en Latinoamérica. Aprobado por Robert Englund y Chayanne. Por Chayanne, por Robert Englund y también por Elvis Crespo. ¿Por quién? Elvis Crespo. Y por mí. Más importante. Bueno, él me trajo un regalo que no sé qué es. Me dice, che, esto tengo para vos y yo no lo puedo creer. Una bomba. ¿Qué onda, boludo? ¿Me trajiste un vino? Yo que tomo... No, yo sé que él no toma alcohol. Entonces, vamos a hacer un unboxing en vivo. A ver qué es. Espero que me guste. La ropa, es frágil. Las remeras. Ah, bueno. Ah, listo. Comemos hoy como cosa. ¿Sabés que no? Una merienda. Don Saturn. Claro, porque yo como... Don ser oficial de Granada. Que tendré que... Don Saturn. Porque, che, un montón de cosas. No, boludo. Para, para. Alimento no aparece. Boludo, una taza de Killer Kron from Outer Space. Jodeme. Alta película de culto. Del cine. Pará. Alta taza, sí. Alta taza, sí. Alta taza, sí. Y los colores. Porque la taza de Martin, si no me la quisieron hacer por problema de... De Copyright. De Copyright. Jodeme. ¿En serio? Alguien era, ¿eh? Yo se la quería. Sí, está buenísima. Encima con... ¿Va a ver? Las tazas con color adentro son como... Se te para, ¿no? Sí, se paró. Yo la tengo dura. ¿Qué dices? Muy buena, boludo. Muy buena. Alto regalo, boludo. Nada. ¿A ver cara de muy buena? No, ¿qué dices? No, porque me diré que cumplió sus 25 años. Digo, no, merece un... Sí, boludo. Nunca me hicieron un regalo. Bueno, se quiebra, no. Llorá que su cuerpo es. Sí, sí. Piano. Emoción. Inserte el piano aquí. Jodeme que hay una... Hay una dedicatoria de Robert que me la mandó. Happy birthday to Derek, Freddy K, Robert England. Ah, boludo. Boludo, es increíble. Esa dedicatoria... Robert England, boludo. Esa dedicatoria... Y todo quemado. Ojo. Sí, lo quemó él. Sí, sí, porque viene del infierno. Del infierno, exacto. Exacto, claro. Muy importante. Si lo hacemos, lo hacemos bien la producción. No, boludo. La verdad... Por si baja la suba. ¡Orio! ¡Orio! ¿Qué dices? Y... Koffler. Gracias, Koffler. Tengo Koffler. Así que vamos a comprarlo. Dale. Che, muchas gracias, amigo. Un abrazo de toda Latinoamérica Unida esperando. ¿Qué dices? No estás solo en el avión. Espero que no te arrepientas. Guarda bien. Y bueno, yo me voy. Yo. Che, ya está. Ni se leía. ¿Qué dices? Bueno, estamos... Seguimos acá en el evento este increíble. Manga Pop. Vengan. ¿Qué dices? Bueno, estamos acá con... Spice Family. O sea, tenemos un... ¿Cómo se dice? Grupal. Un team. Un team. Un team de Spice Family. Dormí cuatro horas, disculpenme. Bueno, ¿a quién tenemos? ¿Ah? Ayor. ¿Tu nombre? Suica. Suica. Bueno. Mi Instagram. Suica es mi nombre. Después vamos a pasar los Instagram. Ella es... Yo estoy de Aña. Soy Lupín. Lupín. Y yo soy Lloyd. Mi nombre es Kiliani. Bueno, ¿tienen frío? ¿Vos tenés frío? Sí. Está fresco. Igual acá... No, hace calor. Hace calor. Hace calor. Sí, no. Acá hace 30 grados. Ah. Bueno, ¿primera vez que hacen cosplay o qué onda? ¿O cuánto haces? No, yo ya llevo un tiempo haciéndolo. Hace dos años que hago. Ya me estoy profesional. ¿Dos años? ¿Dos años? Sí, dos años. Un montón. ¿Vas quedó? Sí. No, poco. Más o menos. Poquito, pero ya me voy profesionalizando en el ámbito. ¿Vos? Yo hago desde el 2013. Ya estoy jubilada. Bueno, pará. Somos el fin de la jubilada. ¿Y vos también sos jubilada? Sí, somos jubiladas. Eso es una peluca. Ah, sí. No, es mi pelo. Está bueno. Ah, ¿viste? No, igual sí. No, pero está buena. A ver. ¿Por qué le tocaba? ¿Viste? Igual yo se aceptaba rubia de antes. Yo soy rubia. Yo soy rubia. Yo soy rubia. Yo estaba de Jinx. Uy, del League of Legends. Pará, creo que te vi. Ayer vine. No, pero ayer yo no vine. Ah, bueno. No, pero creo que te vi en algún otro. ¿Fuiste a la Comic-Con? Sí. Ah, capaz que tengo una foto con ella. Sí, seguro. Pues yo tenía pelo rubio. No, no voy a acá. ¿Cómo que no te se acuerda de mí? No, me voy a acá. Pará, ¿vos que hablás de pantalla? ¿De nada que ver? Pará, flaco, dejáme en mí. Yo soy la estrella. Jinx, bueno, yo soy jugadora mucho al LOL. No sé si a alguien le importa. ¿Qué hilos sos? ¿Qué hilos sos? Yo llegué a platino. No es tanto, pero... Pero es hierro. ¿Vos sabés por qué? Porque me re chorearon. Yo te digo la verdad. Yo tendría que estar en diamante. No. Hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones que... Juego con este. Este me hizo bajar mucho de él. Estamos hablando de cualquiera. Che, está buena la entrevista, ¿no? Sí. ¿Qué opinás? Sí, ahora hablás de él, ¿no? ¿Qué opinás? Espectacular. ¿Está aprobada por vos? Está aprobada. Es así, esto. Random. Ah, y vos, pará. ¿Cuántas veces te tengo que ver? Te voy a hacer una entrevista vos también. Después. Ah, bueno. Ya está. Ah, che, ¿vieron la peli de Spice Family? Todavía no la vi, pero yo estoy al día con el manga. No, yo tampoco la vi todavía. No, yo tampoco la vi la última película. Porque vos sabés que yo... No, no la vi, pero te voy a contar lo que me pasó. Te voy a contar una historia. Vos sabés que yo tenía el pase de prensa para ver la peli en el estreno. No, el preestreno. No, no sé. Rezos, no fuiste. Y no fui. Porque me levanté tarde, ¿viste? Ese día y... ¿Por qué contaba esto? No, no, no sé si lo contaba. Sí, a las 11 de la mañana era. ¿En serio? Sí, igual yo justo ese día dormí muy poco. ¿Por qué conté esto? Nada que ver. Bueno, chicas, pasen su Instagram. Muy bueno los cosplay, el team. Ahí va. Spice Family Alta Anime. Mi Instagram es sui.suica. El mío es soy.lupin con dos u. Uy, el mío es un poco complicado, pero es keleani. K-H-E-L-E-A-N-I. Todo junto. Bueno, igual después va a aparecer, seguro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por esta nota y nos vemos. Seguimos el momento. Gracias.